Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo ejercicio. Vamos a resolver esta integral que tienes acá. Como siempre, pausa el video y le das. Le das ahí a ver qué es lo que. Y ahorita comprobamos juntos a ver cómo te fue y si llegamos al mismo resultado, chequear cualquier cosita. Es importante que lo hagas previamente. Entonces, ¿listo? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, muchachos. Acá tendríamos la integral de, atención, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Cambio de variable de u sustitución sería un poquito complicado porque la derivada no está presente dentro de la expresión. Recuerda que cuando tú haces el cambio de variable de u igual a algo, te queda de u igual a una expresión que aquí no aparecería. Entonces tú dices, ven acá. Hmm, pilas cuando tengas términos elevados al cuadrado, tengas dos términos elevados al cuadrado, y se estén sumando o restando porque tiene que ver de cierta manera con Pitágoras. Recuerda, por favor, que si yo te digo a ti que tengo un triángulo rectángulo, al momento de yo darte a ti los catetos, si esto es a y esto es b, efectivamente el otro cateto es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es en el caso de que tengas esto, sabes que es la hipotenusa. Entonces, en este caso, como es una resta, eso aparecía en los momentos en donde tenías como dato la hipotenusa, porque si tú despejas uno de los catetos, es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Y resulta que x al cuadrado menos uno, ese uno que está allí, mira, x al cuadrado menos uno, ese uno es lo mismo que colocarlo así. Que de hecho, si quieres por producto notable, sí, es la suma por la diferencia, pero eso no te ayuda para nada aquí en integrales. Entonces tú dices, si la hipotenusa es x, si la hipotenusa es x, y este cateto es uno, prueba si quieres con el otro cateto, no pasa nada, puedes hacer el ensayo. Yo te podría decir a ti que en ese caso, en ese caso, el otro cateto sería la raíz cuadrada de x al cuadrado menos uno al cuadrado. Entonces mira que en esta situación, técnicamente para nosotros, así como está, así como está, tenemos una relación que nos dice a nosotros que mira, por aquí está la idea, cambio trigonométrico, vamos a ponerle a este un ángulo theta, y técnicamente, si esto es theta, theta es la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces mira que theta, sorry, la tangente de theta, la tangente de theta, quise decir, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y el cateto opuesto es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos uno, entre uno. O sea, ya va, todo lo que está ahí arriba, en mi integral es la tangente de theta, si quiero hacer el cambio variable. ¿Te das cuenta? O sea, es como si te dijera, mira, esto es la integral de la tangente de theta, y ahí, de x. Entonces necesitamos saber quién es x, para poder derivar, y calcular de x. Pero entonces, ¿de dónde sacamos quién rayo es x? La puedes despejar de aquí si quieres. ¿Sí o no? La puedes despejar de aquí, diciendo, elevas al cuadrado a ambos lados, tendrías la tangente al cuadrado de theta, igual a x al cuadrado menos uno. ¿Cierto? De aquí, técnicamente, el uno pasa para allá, o sumas uno a ambos lados, entonces tendrías que la tangente al cuadrado de theta más uno, es igual a x al cuadrado, la tangente al cuadrado más uno, es la secante, ¿cierto? ¿O no? Lo voy a dejar aquí a propósito, es la secante, entonces mira que la secante al cuadrado de theta, es igual a x al cuadrado, ¿eso qué quiere decir? Que x es la secante de theta. Y si para tu cambio de variable, lo que vamos a hacer aquí, todo lo que te estoy mostrando, y todo lo que estoy enseñándote, voy a ponerme aquí más pequeño ahora, todo lo que estoy transmitiendo de acá, si de aquí, lo que estamos técnicamente concluyendo, es que x, va a ser igual, entonces, a la secante de theta, pues entonces, de x, ¿ok? de x, técnicamente, sería la derivada de la secante de theta, que recuerda, que es la secante de theta, por la tangente de theta, de theta. O sea, podríamos sustituir, entonces técnicamente, tú dices, bueno, ya sabemos que de x es esto, pues si allá arriba, aquí arriba, ya todo eso era la tangente, ahora por de x, y de x es esto que está aquí, pues si lo sustituimos, mira que técnicamente, para nosotros, nos quedaría la tangente, por la secante, por la tangente de theta. Hicimos ya un cambio trigonométrico, trigonométrico completo. Entonces tú dices, mmm, ok, bueno, tangente por tangente, es tangente cuadrado, y se está multiplicando por la secante, y todo eso de theta, ya automáticamente, se cambia, el aspecto, y llega a la pura trigonometría, ¿sí o no? O sea, técnicamente esto, lo podemos olvidar por un momentico, nos quedamos con esta integral, aquí básicamente, esto sería la integral de quién? De la tangente al cuadrado de theta, por la secante de theta, de theta. Y tú dices, bueno, ¿qué hacemos aquí? Cambio, órale, lleva todo a seno y coseno, la tangente cuadrada es seno cuadrado sobre el coseno cuadrado, y la secante es uno sobre el coseno cuadrado. O sea, técnicamente lo que aquí está pasando es, lo siguiente, tú estás teniendo la integral de, vamos a ponerlo así mejor, en grandecito, la integral del seno cuadrado de theta, sobre, coseno cuadrado de theta, que esa es la tangente, ¿sí o no? Por, la secante que es uno sobre el coseno de theta, de theta. ¿Qué significa esto? Que al final, para nosotros, se puede representar como, la integral, ¿de quién? de una división, donde en el numerador, vamos a tener el seno cuadrado, de theta, sobre, coseno a la 3 de theta. Y esto, a nosotros nos da un indicio poderoso. O sea, ya por trigonometría, el seno cuadrado es uno menos coseno cuadrado. Yo puedo separar esto entonces, de varias integrales, y mira que hasta aquí, lo único que he implementado, es pura trigonometría. ¿Qué? El cambio de variable, hasta ahorita ha sido, la parte trigonométrica, es lo que nos ha ayudado, a representar esto, de una manera mucho más práctica, y mucho más sencilla. Seno cuadrado, entonces voy a copiar todo esto. Atención, mira como lo voy a representar aquí arriba, seno cuadrado para nosotros, vamos a hacer lo siguiente, eso es uno menos coseno cuadrado de theta, podemos separar esto en dos integrales, en donde una sería, mira que voy a entrar de una vez, una sería, 1 sobre coseno a la 3 de theta, que eso es la secante a la 3, ya hay un ejercicio anterior, donde explicamos eso, y aquí voy a utilizar solamente, la respuesta, y luego, menos, coseno cuadrado sobre coseno a la 3, que eso al final es, 1 sobre coseno, que es la secante, ya hicimos un ejercicio antes, donde te expliqué, cómo sacar la integral de la secante, entonces mira que aquí, pues simplemente sería, separar esto y decir, mira, eso es 1 sobre coseno a la 3 de theta, menos la, de theta, sorry, de theta aquí, no se te olvide, menos la integral de, coseno cuadrado sobre coseno a la 3, que sería 1, sobre coseno de theta, de theta, ¿de acuerdo? y esto al final es, la integral de la secante a la 3 de theta, menos la integral, de la secante de theta, de theta. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium, incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Buscamos los dos resultados y los vamos a restar. Obviamente a esto se le suma la constante. Pero hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Atención, porfa, el cambio de variable viene por el hecho de que tenemos ahí una diferencia de cuadrados y se puede evidenciar que está dentro de un triángulo rectángulo posiblemente. Y lo que hacemos es trabajar todo, 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 todo. Y es más fácil decir que es el cateto adyacente y no el cateto opuesto para trabajar con la secante y trabajar con la tangente que estar trabajando con la cosecante y la cotangente. Es más sencillo trabajar con la secante y la tangente que con la cosecante y la cotangente técnicamente por los negativos que aparecen allí cuando uno deriva. Entonces aquí es más práctico, por así llamarlo, ¿ok? Entonces mira que hicimos el cambio variable, sustituimos y aquí por abajo fue pura trigonometría. Hasta aquí sí viene la integral de esto que también se hace con pura trigonometría. Vamos a dar un momentico aquí a buscar los resultados que te los tengo aquí guardados. Mira, aquí tengo los guardaditos. ¿Cuáles eran los resultados de las integrales de la secante a la 3 y de la secante normal? Y sería cuestión de restar. Recuerda que hubo un ejercicio donde hicimos cada una de las integrales. La integral de la secante a la 3 es un medio de la secante por tangente más un medio del logaritmo natural del valor absoluto de esto más su constante. Y como aquí está restando esta integral, pues entonces sería menos esto. Entonces nuestro ejercicio sería todo esto menos este más una constante C. Entonces para nosotros quedaría así. Atención. Hasta ahorita lo que estamos buscando nos estaría dando ¿igual a quién? A toda esta expresión que está aquí. ¿Ok? Esta expresión que está aquí menos la integral de la secante. Entonces vamos a colocar ahí menos este otro logaritmo que está aquí abajito menos este de acá. Y a eso le vamos a colocar una constante global. ¿Ok? Que haría así. Me voy a quitar un momentico para que veas. De hecho puedo subir acá. Que haría toda nuestra integral es esta. Pero tú te acuerdas que estábamos hablando al final era de de X no de Teta. ¿Y quién es Teta? Tú te vas a poner a buscar quién es Teta. Pues Teta ahí sería la arcosecante. Pero ya va. Acuérdate que la secante mira aquí hay dos cosas importantes. que X es la secante de Teta y que la raíz cuadrada la tangente de Teta es la raíz cuadrada de X al cuadrado menos uno. O sea esas dos cosas ya para nosotros son claves para devolver el cambio. Míralos aquí. O sea ya sé quién es la secante y quién es la tangente que son las cosas que están apareciendo allá abajo. ¿De acuerdo? Me las voy a llevar. Me las voy a llevar mira según nuestro ejercicio que ese es el resultado. ¿Ok? Pues X es la secante y la tangente es la raíz cuadrada de todo eso. Pues podemos sustituir podemos hacer devolver el cambio por así decirlo. Vamos a cambiar aquí la manera de representar la la secante y la tangente. Vamos a dejarla así. Y para nosotros tomando en cuenta esto ¿Ok? Devolviendo el cambio variable mira que sería entonces un medio ¿De quién? De la secante de Teta que es X por la tangente de Teta que es esa raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1 ¿Ok? Vamos a escribirlo así pequeñito menos 1 y a eso hay que sumarle un medio del logaritmo natural del valor absoluto de la secante que es X más la tangente que voy a copiar aquí esto para que quede como igual más la tangente de Teta mira que estoy simplemente sustituyendo cierro el valor absoluto menos el logaritmo natural ¿De quién? De la secante más la tangente es decir de estos dos panitos otra vez y esto se puede seguir trabajando ¿Ok? Se puede seguir simplificando porque ahí tienes resta de logaritmos entonces tú puedes agrupar a esto obviamente le vamos a colocar aquí una constante tú puedes puedes agrupar mira que uno tiene un medio el otro no tiene el un medio allí y tú ves como preferirías que se pueda plasmar por así decirlo de hecho ven acá un momentico si yo te digo a ti en vez de estar pensando en resta es el logaritmo ven acá un momento atención que aquí tienes un medio un medio de algo un medio que multiplica a algo y aquí tienes menos uno de ese mismo algo o sea si yo te digo a ti que yo tengo un medio de a menos a pues esta cosa es menos un medio de a ¿si o no? es como un medio menos uno es menos un medio punto es decir que esas dos expresiones se pueden fusionar y quedaría negativo quedaría menos un medio de todo el logaritmo entonces para nosotros realmente nuestro resultado final en vez de ser ahí más un medio paraliza el video para que analices eso mira que sería menos un medio del logaritmo de toda esa cosa más nuestra constante repito rapidito lo que hice fue aquí tengo un medio de algo menos todo ese algo pues un medio menos uno es menos un medio de ese algo si quieres lo lo escribes factorizas que se yo saca factor común saca factor común logaritmo natural de todo esto y te quedaría un medio menos uno que es menos un medio por el factor común ahora que vamos a hacer ya tenemos toda la expresión lo que buscamos es entonces la integral que nosotros queríamos resolver que es esa integral de la raíz cuadrada de toda esa cosa y esto aquí pues ya cerraríamos nuestro ejercicio con broche de oro mostrando y diciendo que el resultado de nuestra integral es esa belleza que tenemos acá ¿te gustó? a mi también me gustó bastante este ejercicio está súper cool mira como hicimos entonces cambio trigonométrico aplicando pitagórico pues cambio que tiene que ver con pitágoras pura trigonometría pauso el video analiza con calma anda a los videos anteriores y busca cómo fue la integral de la secante de la 3 y la integral de la secante de x para que veas por qué lo implementamos aquí de hecho lo voy a resaltar ¿ok? para que veas que aquí están los dos resultados y lo que hice fue sustituir ¿ok? sustituir los dos resultados de las integrales y ya con eso de una listo nuestro ejercicio devolvimos el cambio de variable y nos percatamos que podíamos simplificarlo un poco más para que se viera así de bello así de hermoso nos vemos entonces en un próximo video espero que te haya gustado te espero por allá chao muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de youtube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase ¡Gracias!